a mí me sorprendió mucho cuando escuché la canción azul de cristian castro en merengue me sorprendió que una disquera decidiera versionarla de esa forma incluso llegué a pensar en un momento que el arreglo era de manuel tejada yo quiero escuchar la historia detrás de esa canción la historia de azul es bien bonita me gusta contar la historia con detalles pero voy a tratar de acelerarlo para que no se te haga con la entrevista si tú recuerdas en el año 2000 estaba reventado de éxito del grupo son by for con el tema puro dolor su artista principal uno de los cuatro muchachos era ángel lópez que hizo después su carrera la gente el furor de ellos fue que cuando sacaron el tema puro dolor en su versión balada al mismo tiempo hicieron la versión salsa y eso salió en simultánea y fue un éxito todo el mundo lo recuerda entonces sabía la gente acostumbrado que si el artista de música balada pop hacia su versión era el artista salsero quien hacía la versión de salsa o el artista de merengue hacia la versión merenguera verdad pero esta fue la primera vez que eso salió en simultáneo los mismos muchachos buripas pum hicieron las dos versiones para acaparar las emisoras de música pop y las emisoras de música tropical y eso fue batazo entonces claro todo esto a la industria quedó como que esto qué pasó aquí y esto y esto se le ocurrió y creo que está el maestro seferino que van haciendo la red la producción de la versión salsa de mi hermana entonces toda la industria se inclinó a esa tendencia cualquier artista de su disquera que salía con una versión un símbolo de balada tiene que salir con la versión tropical de salsa o viceversa el artista de tropical salsa que sacaba su símbolo tiene que hacer la versión balada pop o rock para acaparar todas las emisoras porque en ese momento todo era separado tropical y poco yo hice muchas versiones muchas versiones sobre una rutina no todos yo hice es más trabajo sea versión 5 versión tropical entonces cuando se estaba produciendo el disco de cristian castro ya se estaba masterizando se acostumbraba que ese tema que esa variación del del single tropical estaba por fuera de un bonus track o estaba por fuera de la producción era para efectos de radio y me dice quique bueno hay que hacer la versión salsa de azul la versión salsa porque y yo toca ya porque porque ya masterizamos esta semana y toca volar milton eso es de una y ahora que hacía lo más tropical en el team de trabajo y le dije quique porque no nos jugamos una con todo el respeto tú siempre tienes la razón con las decisiones y todo está funcionando sin producciones pero escúchame esta de pronto y de pronto puede tener resultados vamos a hacer la versión no salve sino y se queda así pensando y eso como sonaría porque ya como que él había maquinado en salsa yo le hice la forma lo tarare y dice oye me gusta eso y bueno habla con la logística en cuadro de presupuesto llama a los músicos aquí en miami la percusión el brass hasta tal ingeniero porque tocarse en lo rápido y aquí que hay un problema para hacer el merengue toca que la logística me lleva a santo domingo si tú quieres un arroz chino tienes que irte a cantón a latina a comer un buen arroz y si quieres un buen merengue hay un personaje que se llama chocolate ya pues ya por ahora en este capítulo como el caño en toque el paria según diseño toca que bueno pero ya ya salió diciendo eso ya estaba marcando mira el piquete mañana milton no sé que me fui con camilo valenciano otro de mis compañeros entonces mira yo llegué a la casa esa noche hice la el bosquejo la idea tomé la voz de cristian de la versión balada ya yo usaba el melo daim es un software que te permite hacer el audio elástico lo aceleré 4 bpm los coros igual tome los coros en estéreo los aceleré los puse aquí hay un espacio para poner el mambo el jaleo del merengue llamamos al maestro manuel tejada maestro como está nos colaboró muchísimo llamando a los músicos que él sabe y que yo sé que tú sabes que no funcionan siempre no lo voy a mencionar pero ya tú sabes cuáles son el maestro y serías leclerc imagínate yo no sabía cuando la vez con él no sabía que era él entonces así fue la historia de santo domingo grabé con todos mis amigos tus amigos yo llegué al estudio de manuel más me demoré en saludarlo yo llegué a las 10 de la mañana a las 7 de la noche el tema estaba mezclado al día siguiente yo no me demoré en la república dominicana 48 horas llegué en la noche al día siguiente tú a las 7 estaba y al otro día al segundo día regreso a miami que escucha que escuche que hay que mezclarlo aquí tú sabes no me confía y cierto se lo mandó de disquera y todo feliz bueno es más o menos el resumen de la historia o sea yo dije estos muchachos en santo domingo están locos en una fábrica eso es ya un dos por tres ya sale tal más como quería en resumidas cuentas el tema fue tanto el éxito que sonó más en varios países que la versión pop en muchos países son más la versión merengue y creo que fue un buen punto para el género para todos nosotros los latinos que nos gusta la música tropical mucha gente quedó preguntando quién lo hizo porque en qué estudio de músicos que arreglista había muchas dudas sobre sobre esto primera vez que me lo preguntan juniors gracias por preguntar esto y esa esta fue la historia estudio humildad del maestro manuel tejada quien me colaboró muchísimo en su estudio pero tuve esa bendición de poder producir el tema arreglarlo y que es uno de mis éxitos comerciales en mi carrera musical como arreglista y como producto